Todos conocemos a la Cruz Roja Colombiana como una entidad que por años ha servido a las diferentes comunidades en apoyo de la atención de desastres y emergencias y un servicio voluntario bastante interesante, pero no conocemos la parte de la institución educativa. Es por eso que en la mañana de hoy hemos invitado a Eliana María Lizizá Valdávila, quien es la rectora de la institución educativa de la Cruz Roja Colombiana. Doctora Eliana, bienvenida a Infórmate. Muchas gracias, buenos días. Doctora Eliana, hablemos un poquito, ¿qué servicios presta la institución educativa de la Cruz Roja y por qué está compuesta? Bueno, muy bien, la institución educativa presta servicios de formación direccionado en tres líneas. Una, el programa técnico laboral auxiliar en enfermería, con una duración de tres semestres académicos en una jornada muy cómoda para todos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tenemos una segunda línea, que es la educación continua, relacionada con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del personal de salud, enfocado a mejorar y contribuir a ese fortalecimiento de competencias. Y una tercera línea direccionada al campo empresarial. Allí trabajamos todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y todo lo que es la parte de formación a brigadas de emergencia. Doctora Eliana, cuando una persona, un joven, quiere o hace los estudios en el programa técnico con ustedes, ¿qué campo laboral está proyectado? O sea, ¿hacia dónde puede vincularse en el día de mañana? Bueno, en realidad el auxiliar de enfermería tiene un campo laboral inmenso, desde ser cuidador, tanto inclusive de sus mismos familiares, de todas las etapas de la vida, hasta obviamente entrar a un servicio de urgencias de una IPS, de una institución prestadora de salud, y desempeñarse en las áreas de urgencias, hospitalización, quirófano, unidades de cuidado intensivo, entre otros servicios. También puede desempeñarse en el campo ya comunitario, llegar a la comunidad, enseñarle en el campo de todo lo que es la parte de estilos de vida saludable, enseñarle a todas las personas muchas condiciones básicas de salud. Doctora, ¿qué porcentaje de probabilidad laboral tiene una persona egresada de la institución educativa de la Cruz Roja? Bueno, en realidad en este momento nosotros tenemos un porcentaje reportado del 88% de empleabilidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? Porque nosotros en este momento tenemos unos valores agregados inmensos frente al tema de la formación. Un auxiliar en enfermería formado con la Cruz Roja Colombiana Sección Alcaldas recibe cuatro certificaciones en el momento de graduarse. El diploma de auxiliar en enfermería, lógicamente. El segundo es una formación en soporte vital básico, todo lo relacionado con la reanimación, cerebrocardiopulmonar y el manejo del infarto. También una segunda certificación, saben que la Cruz Roja es el garante a nivel mundial del derecho internacional humanitario. Y pues nosotros hacemos nuestro trabajo y les enseñamos a ellos todo el tema de las herramientas frente al tema de los conflictos armados y la protección a la misión médica. Además, reciben una certificación en soporte vital en trauma. Esta certificación es válida en cualquier lugar del mundo. Es emitida por los médicos de urgencias y emergencias de los Estados Unidos. Con esas cuatro certificaciones y todo un equipo de trabajo desarrollando estas labores, marcamos la diferencia en el mercado. Claro, por eso es la alta demanda en la ocupabilidad. Usted hablaba ahorita sobre la educación continua en la Cruz Roja. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, en realidad nosotros tenemos productos en servicios de capacitación, iniciando desde el tema de los primeros auxilios. Los primeros auxilios es un tema que todos los seres humanos debiéramos de tener. Eso debiera de ser obligatorio, casi que obviamente desde el campo moral. Formamos la comunidad desde los 14 años, podemos entregar este conocimiento a las personas. Todo lo relacionado con vacunación, todo el manejo de triaje, todo el tema de inyectología, toma de muestras. Tenemos unos diplomados bastante importantes sobre todo lo relacionado con medicina transfusional, requisitos y procesos. Diplomados de unidad de cuidado intensivo. Bueno, son alrededor de 40 acciones de formación. Los invitamos, pues yo aprovecho para que consulten nuestra página www.cruzrojacaldas.org y allí encontrarán todos los servicios que prestamos. Precisamente, rectora, información muy rápidamente. ¿Qué número de teléfono pueden contactarse a las personas que quieran ingresar a la institución educativa o dónde pueden consultar? Sí, señor. 320-725-4384, la página www.cruzrojacaldas.org y pues contarles que estamos ubicados en la avenida Kevin Ángel, en la carrera 21-69-350, barrio Alta Suiza. ¿Y qué requisitos rápidamente debe tener una persona con que aspire a estudiar? Bueno, 16 años cumplidos, noveno grado aprobado de bachillerato o ya el bachillerato cumplido. Y muchas ganas. Bueno, rectora, muchas gracias por madrugar con nosotros, que nos está buena información. Muchas gracias.